La ría de Avilés La ría de Avilés lleva un enclave altamente industrializado y que presenta un alto índice de contaminación. De los antiguos marismes de la ría, solo queda en la actualidad una pequeña bahía de unas 25 hectáreas junto al pueblo de Celuán, conocida como Ensenada de Yodero. A pesar de lo degradado del entorno, en Tobía Güey ya es posible contemplar el espectáculo de la migración al concentrarse en este lugar un número periimportante de aves, dándonos una idea de lo que antaño debió ser este lugar en antes de la grave alteración producida por Lómez. Aquí, las aves que críen en el norte de Europa y que emigran a África tienen uno de sus puntos de descanso. En la Ensenada, las aves acuáticas encuentran alimento unos finos limos que descubre la base de mar. De esta forma, abundantes invertebraos y gusanos marinos como la chorra sirven de alimento a numerosas especies de aves. Las aves concéntrese principalmente en la Ensenada, pero también en una pequeñina charca de unos 0,7 hectáreas situada en el interior de Celuán. Desde el observatorio que hay en el interior podemos ver fácilmente los pásaros que aquí paran. La importancia biológica de este entorno reside en el número de aves acuátiques, principalmente limícoles. Aves generalmente de llargos, picos y pates que utilicen Celuán como un lugar de descanso y alimentación durante los viajes migratorios. Así, las mejores épocas para la observación de las aves son la primavera, el paso prenucial entre abril y mayo, con máximos de 1.000 a 3.000 pásaros por día. El mes de mayo y el principal para ver las grandes concentraciones de estas aves que unido al suplumaxe nupcial constituye un auténtico espectáculo para la vista. El paso de otoño o postnucial, entre agosto y ochobre, yemas escaso, con concentraciones de 200 a 400 individuos. Llévense registráes más de 35 especies diferentes de estas aves. Aparte de les limícoles, en Celuán también pueden verse cormoranes, garces, patos y diversas aves terrestres y muchos gaviotes. La ensenada de Yodero y la charca de Celuán serán incluides en la red regional de espacios naturales protegidos del Principado de Asturias. Con motivo del interés ornitológico de la zona, se lleva desde el año 78 estudiando las aves de este lugar por diversos ornitólogos asturianos. Construyéndose, en el año 85, una caseta observatorio en la charca. Entre la ornitofauna, son sin duda las limícolas el grupo más representativo y el que da una mayor importancia ebrológica a este enclave. En general, se caracterizan por tener patas y picos proporcionalmente largos, adaptados al medio en que viven. Se alimentan sobre todo invertebrados acuáticos, principalmente gusanos marinos y también pulgas de arena, buscadas sobre todo por las especies menores. De los cerca de 40 tipos diferentes de limícolas listos en Cilván, el grupo más abundante, tanto en número de individuos como en especies, son los corlimos. Entre ellos, encontramos algunos tan diminutos como el corlimos menudo, más pequeño que un gorrión. El corlimos gordo hace honor a su nombre, siendo lo más voluminoso de todos, presentando el resto de especies tamaños intermedios y parecidos. Así, los estilizados zarapitines, que como todas las aves, dedican una parte del día al cuidado de su plumaje, tienen una talla parecida a otros congéneres, pero con formas y colores diferentes. De esta manera, es fácil diferenciarlos, por ejemplo, de los blancos triástilos. ¡Gracias! Pero sin duda, la estrella de todos es el corlimos común, el limícola más abundante en Cilván y en toda Europa. El segundo grupo en abundancia es el de los chorritejos, siendo el chorritejo grande el más numeroso, al que vemos frecuentemente unido a corralimos. En general, es común ver a los limícolas en bandos mixtos, formados por diversas especies, resultando fácil distinguir la gran variedad de formas y plumajes que presentan. Igual de característicos resultan sus movimientos, que incluso nos permitirán diferenciarnos de otros cuando las condiciones de observación no son buenas. Así, el andarrio chico tiene un característico menear de la cola. Mientras los archieves, un inconfundible movimiento de cabeza. Algunas de las limícolas que vemos en la zona sienten marcada preferencia por asentarse en la charca, como el combatiente. Otras, por el contrario, prefieren la ensenada, tal es el caso de los chorritos y vuelvepiedras. Agujas y zarapitos completan algunas de las aves más frecuentes en celuán. Es destacable también la variedad de plumajes que tiene cada especie, diferenciándose a veces fácilmente jóvenes de adultos, como estos vuelvepiedras, donde el adulto presenta colores más llamativos y contrastados, e incluso se puede distinguir si son machos o hembras, si tienen plumaje de invierno o de verano y hasta la raza a la que pertenecen. Sin duda, las migraciones constituyen el mejor momento para visitar este enclave, dado el continuo ir y venir de numerosos bandos de limícolas y otras aves. De esta forma, a lo largo del año, hay dos periodos de una abundancia mayor, que reflejan los pasos migratorios. Siendo el pronunciado de primavera el más espectacular, con máximos de 1.000 a 3.000 aves al día. Mientras el pronunciado de otoño es más escaso, con concentraciones de 200 a 400 individuos. Se ha estimado que son alrededor de 30.000 las limícolas que utilizan la zona anualmente como lugar de reposo y alimentación durante sus viajes, que los llevan desde sus áreas de cría situadas en el norte y centro de Europa y Asia hasta la zona de invernada, principalmente en las costas africanas de Mauritania. Debido al enorme consumo energético que conlleva un viaje de estas características, dedican gran parte del tiempo que pasan en celuán a buscar alimento. Así, mientras el zarapito lo busca de una forma aparentemente tranquila, otras aves, como los corrolimos, se muestran mucho más activos y nerviosos a la hora de comer. Mostrándose a veces excesivamente confinante, los corrolimos, los corrolimos, los corrolimos, los corrolimos, con motivo de evitar la competencia a la hora de alimentarse, la variedad de sus formas y tamaños les permiten obtenernos a todos los niveles. De esta manera, los chorritejos, con sus repentinas aceleraciones difíciles de seguir, capturan en la superficie principalmente pulgas de arena. La misma técnica es empleada por los corrolimos, aunque estos, con el pico algo más largo, consiguen también obtener la comida que está enterrada a cierta profundidad. Gracias. 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 Pero a la hora de buscar presas en el fondo de los limos, la mayoría de las especies quedan muy lejos de los niveles que alcanzan las agujas. Mención aparte, merece el vuelvepiedras, que haciendo no ahora su nombre, voltea piedrecillas, algunas de considerable tamaño, en busca de presas, a las que no llegan los otros limícolas. Las algas que se depositan en la línea de marea también esconden pequeños invertebrados, que no desaprovechan el vuelvepiedras ante el oportunismo de los corrolimos, que vienen a aprovecharse del trabajo ajeno. Al asentarse con frecuencia en zonas de arena y limo, dejan a menudo marcadas sus huellas, que nos permitirán muchas veces identificar por sus caracteres la especie a la que pertenecen. De esta forma, un rastro sinuoso que deja marcado el dedo posterior se trata sin duda de un zarapito, apreciándose claramente de dónde se detuvo en busca de alimento. Los limícolas, en general, son bastante miméticos, resultando a veces difícil descubrirlas, sobre todo las especies menores cuando se encuentran en terrenos fangosos y pedregosos. Quedándose a menudo inmóviles si sobrevuela un ave rapaz como el halcón, que caza con frecuencia en la zona. A pesar de lo humanizado del entorno, encontramos un grupo de aves que se ha beneficiado de esta circunstancia, las gaviotas, que constituyen junto con las limícolas las especies más abundantes. Son tres las gaviotas más frecuentes. Dos de ellas, la patiamaría y la sombría, presentan tamaño y formas similares, diferenciándose fácilmente por el dorso. Así, la primera lo tiene gris y la otra casi negro. Los jóvenes son de tonos pardos, cogiendo el plumaje adulto con los años. La pequeña reidora completa el listado de las gaviotas más numerosas de la zona. En escaso número aparecen más especies, como la cabecinegra. o el gigantesco gavión, la mayor de todas. Se trata en general de aves oportunistas que han conseguido explotar los recursos desaprovechados por los hombres, siguiendo a los barcos pesqueros para recoger los restos que tiran. O aprovechando los despojos que llegan a través de las alcantarillas. e incluso se las puede ver disputando el pan con las palomas. Semejantes a pequeñas gaviotas, los charranes o golondrinas de mar se ven en las migraciones, alimentándose en la ría de pequeños peces que capturan lanzándose en picado al agua. Son grandes migradores y una especie concreto, el charrán ártico realiza el desplazamiento más largo conocido en el rino animal, viajando de polo a polo todos los años, casi 50.000 kilómetros ida y vuelta. Uno de los grupos de aves acuáticas más escasos en la zona son las anátidas. Aunque algún año ha creado la zona en la charca y de vez en cuando algún pato marino se deja ver en la zona durante los meses invernales. incluso especies raras en la península como la velga. de la zona y de la zona aves acuáticas Colimbos y son mormujos son más fáciles de ver en otras rías menos contaminadas de Asturias. Las ardeidas están representadas sobre todo por la garza real, ave tímida que veremos sobre todo en actitud de reposo y al acecho de peces. Y la garceta común, que persigue a pequeños peces en aguas poco profundas. Pero entre todas las aves, quizás sean los cormoranes las que más llaman la atención. Su característica silueta y la llamativa conducta de secarse el plumaje en las orillas con las alas abiertas, hacen que difícilmente pasen desapercibidos. Son aves que están en la ría pescando durante el día, pero que al atardecer se alejan hacia la cercana isla de la Deva para pasar la noche. Aunque días después de temporal encuentran serias dificultades para llegar al dormidero. No importa. No,jaré. No,jarÚ. TenerCSzin Precisó? Una, todo subechynjate. Querida de lara, es laًhora. S bog judgment está el CervUCK. No,jaré. Segurbré... No,jará. TenerCS drieτα. Állé. No,jaré luchó N Cardego, ya te ha木 de Transit. Wilson, te hallé. Estos días de fuerte oleaje son un buen momento para que se acerquen a la costa especies difíciles de ver, aunque las condiciones de observación no sean las idóneas. Otras aves no suelen entrar en la ría, pero es más probable observarlas en la bocana, tal es el caso de los alcatraces, permitiéndonos observar a veces sus espectaculares picados. El grave deterioro que ocasionamos en el medio ambiente afecta muy directamente a todas las aves, y así el espectacular alcatraz, con frecuencia, aparece muerto en nuestras costas con el plumaje impregnado de petróleo. La misma suerte corran el resto de especies que desarrollan su vida en el agua, álcidos, gaviotas, cormoranes, dándose a veces mortandades masivas. De los pocos que se recogen vivos, se consigue salvar tras muchos cuidados un porcentaje muy bajo. Constituyendo una gran alegría el volver a darles la libertad, aunque en principio salen un poco desorientados. Aunque siempre, con la duda de si sobrevivirán a las atrocidades que el hombre está haciendo en su medio natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!